Hoy, 1 de marzo, conmemoramos el Día del Contador Público, fecha estipulada desde 1975 por la Reunión Nacional de Agremiaciones de Contadores en Colombia en su momento. Aprovecho la oportunidad como orgullosa contadora y directora del Programa de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura, sede de Medellín, extendré un fraternal saludo a todos nuestros estudiantes y futuros contadores bonaventurianos, a nuestros regresados, nuestros docentes y todo el equipo de contadores que hacen parte de nuestra universidad. Invitarlos de igual forma a que hagamos reflexión frente al futuro de nuestra profesión en relación también a ratificar la fe pública enmarcada dentro de la ética. Aprovecho también para invitarlos a todos a participar durante todo este mes de marzo en los diferentes webinar que se van a desarrollar en relación y en el marco del contador público. Empezamos el lunes 7 de marzo a las 6 de la tarde con un webinar con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Les espero a todos.